¡Gracias! Audios ¡Preparados y comodísimos! ¡Porque las cabinas para comentaristas de este estadio son una gozada! ¡Hombre Paco, categoría 4 de la UEFA! ¡No es para menos! ¡Qué cerca está el gol! ¡Lo segundo! ¡A puerta vacía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Müller! ¡Madre mía, qué buen socio! ¡Tiene en la delantera Hunter! Y que lo digas, Manuel, Alex Hunter, se ha complementado a la perfección con el alemán. Marco, el Atlético de Madrid lo pueden ver repetido. Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo, pero el atacante estuvo atento al rechace. El Atlético es el ganador momentáneo de este partido. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Ojo, qué peligro lo tiene Müller! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado otra vez! El portero ha estado a punto de sacarla, ha llegado a tocarla incluso, pero no ha sido suficiente. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Golpea la pelota. ¡Vaya ocasión! El travesaño evita momentáneamente el gol. Sí. ¡Müller! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 lo ha conseguido abarcar, gol, 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 pega hacia puerta, una excelente parada, coloca el balón al lado del banderín, no está solo, no se lo piensa y tira, ojo buen balón para el gallo Griezmann, pase bombeado para Hunter, buena intervención del portero, la pelota junta al banderín, va el saque de esquina, y le pega puerta, que gran córner ha sacado el principito Griezmann, ese despeje no ha sido nada bueno, buena arrancada de Hunter, intercepta el disparo, Griezmann va a por ella, gol, 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 el pescado vendido con ese gol del conjunto colchonero, no hay ninguna duda, creo que ha encontrado un Un hueco a la espalda. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golazo! Gol, gol, gol de Hunter. La asociación Hunter Muller está siendo demoledora. En su equipo, Manolo casi no se lo pueden creer. Mira cómo ha mejorado su situación desde que llegaron estos dos. Gol, 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 gol. Hace doblete en el partido y su entrenador debe estar tomando buena nota. El partido solo está teniendo un color. ¡Cómo no lo paren! ¡A con prueba suerte! Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de marcar Alex Hunter! Pero Paco recuerda que no es uno, que no son dos, que ya lleva tres. Este chaval no tiene... El gol está casi ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Alex Hunter! Dios mío, Paco, qué gran remate. Y eso que no lo ha hecho con su pierna buena. Este partido parece cosa de un solo equipo. Saque de banda para el Atlético de Madrid. ¡Grisma! Qué buena pelota la han metido Muller debería enchufarla Gol de Thomas Muller Vaya golazo Hacía tiempo de que había clave a Suiza Que no había visto una cosa igual Para marcar un gol de volea hay que ser muy bueno Y también tener un poquito de suerte El partido cada vez puede aprovechar el espacio Chuta Gol, 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 gol Y Hunter lo manda al fondo de la red No sé muy bien cómo ha conseguido marcar ahí Paco Pues con un poco de suerte Manolo Porque el remate lo ha conectado con la pierna mala El marcador es cada vez más contundente Aprovecha el espacio para crear peligro Chuta a puerta Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Buen intento! ¡Sepp! ¡Gol! 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 Un tiro con mucha clase El Atlético de Madrid eleva ese tanto a su casillero Así se saca un córner que bien lo hicieron desde la izquierda Buscando siempre el gol y al final sube el marcador Solo estoy viendo... ¡Peligro para la faga! ¡Qué bien metió el balón! ¡Gol! 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 Hunter no perdona, ¡qué gol! Y el balón acaba en gol a pesar de que el jugador ha chutado Y te vea con su pierna mala Es un futbolista con recursos ofensivos Y puede disparar con cualquiera de las dos Como acabamos de comprobar Están consiguiendo una ventaja contundente Buena arrancada de Hunter ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Ojo a Müller! ¡Gol! ¡Gol! Le ha dado un efecto perfecto Eso es un gran gol Ahora que lo veo repetido Me gusta más que antes Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte El partido solo está teniendo un color Falla el pase y lo recupera al rival Encuentra espacio Lo segundo Se le da a Müller en zona peligrosa ¡Gol! 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 No creo que el portero quiera ver la repetición de esta jugada No tengo claro qué pretendían De verdad Lo más probable Van a los que no lo sepan Ni el propio guardameta Ha dejado la puerta totalmente libre Para que le marcaran ¡Gol! 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 ¡ ¡Vaya golazo, Paco! Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Ahí tiene la ocasión de... Termina esta primera parte casi. ¡Qué cerca! La segunda parte de Chandar. Vamos a ver qué sucede, pero de momento el marcador... Corre hacia la meta, arriba. Chuta a puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! Se las ha arreglado para marcar de manera increíble. Gol de Alex Hunter, gol del chaval. ¡Qué bueno es este tío! Sí que es bueno, sí. Tiene todas las cualidades necesarias. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Una, lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha cogido la curva justa. Allá va. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golazo! Cuidado con Hunter. Así se da un pase al hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro lleno de clase. No se debe abandonar el puesto de trabajo, Paquito, siempre te lo digo. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el guardameta. El guardameta tiene que estar entre los tres palos, eso lo sabe todo el mundo. Es que yo no sé dónde iba este tío. ¡Le pega puerta! ¡Gol, gol, 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 gol! Hunter no perdona, ¡qué gol! No sé muy bien cómo ha conseguido marcar ahí, Paco. Pues con un poco de suerte, Manolo, porque el remate lo ha conectado con la pierna mala. Están consiguiendo una ventaja contundente. Intercepta el Pa... Venga todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Y tira! Gol, 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 gol de los colchoneros. Creo que ha dejado a todo el mundo como ativo que ha abierto. Y eso que no hemos visto la repetición, porque va a ganar a cámara lenta. Este partido parece cosa de un solo equipo. Atención que el pase es robado. El guardameta rechaza ese balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Ese centro va al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de él es, Hunter! El fútbol así parece muy sencillo, ¿verdad, Paquito? Sí, pero hace falta que se junten dos grandes jugadores para que parezca tan fácil, Manolo. Uno que se entreside bien y otro que sepa colocar y marcar. ¡El partido solo está teniendo un color! Hunter arranca el motor y sale... Es un disparo casi, casi desde la cabina de transmisiones. No está nada contento con ese tiro. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chutó verde su casa. Tiró verde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De kilómetros! ¡Qué barbaridad, Manolo! Le ha pegado desde su casa. ¡Increíble! Fíjate, Paco, ver de dónde ha pegado el balón. ¡Qué confianza hay que tener para disparar desde allí! Es un golazo, Manolo, pero para enmarcar. El marcador es cada vez más contundente. ¡El pase es interceptado! ¡Con balón a la espalda que puede crear problemas! ¡Con pura el peligro! ¡Se va a lanzar el córner! ¡Puede jugarla con sus compañeros! ¡La ha controlado bien, pero no ha habido suerte! ¡Ya tendrá otras ocasiones, Manolo! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Sí, parece que el Leganés va a realizar algún cambio! El entrenador ha estado hablando con varios futbolistas y parece que por fin se decidió. ¡Gracias! ¡Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón! ¡El partido cada vez está más desequilibrado! ¡Hoy está en estado de gracia! ¡Todos sus pases llegan a su destino! ¡Buena! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! ¡Chutó verde su casa! ¡Tiró verde prácticamente fuera del campo! ¡Y marcó gol, 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 gol! ¡De kilómetros! ¡No tengo palabras, Manolo! Creo que es uno de los goles más espectaculares que he visto en mucho tiempo. ¡Que me pongan mal la repetición! ¡Qué pedazo de gol! ¡Cuidado de igual estar tan lejos! ¡No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante! ¡Qué buen balón de Müller! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tiro lleno de clase! El guardameta se preguntará dónde están mis defensas. Y por qué me han dejado solo, solo, solo. Lo mismo digo yo, Manolo. Estaba vendido. Solo podía mirar y comenzar para que los dos atacantes fallaran. Pero no ha tenido esa suerte. El arquero no necesita emplearse a fondo. ¡Pojito que le corta en el paso! ¡Muller debería enchufarla! ¡Gol del Atlético de Madrid! Estaba en el área, le llega el balón y le pega tal y como le viene a la izquierda Con qué fuerza Están consiguiendo una ventaja contundente Los aficionados confiaban en que se podía ganar La pone y... Gol, 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 gol Desde Cuenca Chutó verde su casa Tiró verde prácticamente fuera del campo Y marcó gol, 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 gol De kilómetros Madre mía, qué zurriagazo, cómo le ha enganchado Haya pepinazo, ha pillado el portero totalmente desprevenido A él y a todos, Manolo, la repetición impresiona Pero es que en directo nos ha dejado Qué buen balón de Müller Ese pase profundo y acertado es buenísimo Gol, 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 gol. Un tiro con mucha clase Si no la meten sus compañeros No se lo van a perdonar en la vida Paco Pero lo han hecho muy bien Manolo Un dos contra uno de libro El que lleva el balón se lo pasa al que está desmarcado Para que este empuje a puerta La para pero sigue la jugada El jugador va al... Ahí está como Mazinger metiendo los puños Otra entrega errada Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanzan Intenta el disparo Se dispone en la central de la esquina Nadie protesta por este cambio Y es que sin duda Este ha sido su mejor partido Digamos que no va a ser de los que guarden vídeo Para verlos en el futuro Se la va a jugar Gol, 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 gol Y Xander que la clava en la red Marcó el Atlético de Madrid Lo pueden ver repetido Y medio gol se lo deben al centro El envío fue fantástico Habilitó perfectamente al rematador Qué duro es... Chuto ahí Gol, 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 gol Desde Cuenca Chuto verde su casa Tiró verde prácticamente fuera del campo Y marcó gol, 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 gol De kilómetros Qué barbaridad Manolo Le ha pegado desde su casa Increíble Impresionante ese chupinazo verde Cuenca Gol de los que no vas a olvidar nunca Paco Esto ni en dibujos animados Manolo Te lo digo yo Qué virguería A este encuentro ya le queda un suspiro Y el resultado está más que decantado hacia un lado Lo único que nos queda Qué buen balón de Müller El gol está casi ahí A puerta vacía Gol, azo Le ha dado un efecto perfecto Los defensas vuelven a mirar al guardamete Y sus caras lo dicen todos Ese gol Es culpa tuya No tuya Es culpa de él Si sales de la portería Manolo es para hacerte con el balón No para dejar que te marquen a placer Por Dios Ese centro va al área Atención Recibe el atacante en buena posición Gol, gol, gol Gol, 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 gol Qué golazo de él es Hunter Eso es un gran gol Ahora que lo veo repetido Me gusta más que antes Es uno de esos goles Que solo marcan los artistas de este deporte Veo más probable que aumenten su renta A que la disminuya la diferencia Y con este marcador Damos por concluido el encuentro Paco en tu opinión Y claramente El alemán Müller Como lo has visto hoy En fin Manolo No sé si con él Nos repetimos o no Pero es que es una bestia de cara al gol Hoy nos ha dejado otra exhibición Y su equipo así Qué cerca está el gol Este club Los centros son A ver, esa velocidad ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Courad! ¡Courad! ¡Al hombre! ¡Al hombre! ¡Veloce! ¡Veloce! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Penetrad más verticalidad! ¡Ritmo! ¡Rapidez! ¡A ver! ¡Esa velocidad! ¡Vamos! ¡Courad! ¡Courad! ¡Vamos! ¡Courad! ¡Vamos! 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 ¡Al hombre! ¡Al hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un movimiento sin balón! ¡Movimiento sin balón! Buen trabajo ¿Tú también, tío? Muy buenas, señores y señores, les habla Manolo Dama Yo soy Paco González y estamos aquí para narrar este partido ¡Vaya partidazo, González! No sé si la historia entre dos clubs puede ser más emocionante que la que... ¡Avanza Metro y se acerca a la portería! ¡Hunter Boy, crea el peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbarazado el plan enseguida, nada más empezar ¡Hunter! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Magistral! ¡Vale! ¡Pareja de goles, Paco y ojito que es capaz de conseguir el tercero! ¡2-0 en el marcador y en carrillo en el partido! ¡Hunter, encuentra espacio! ¡Y no pudo batir al portero! ¡Gran parada de meta, Manolo! ¡Era canción la que tenía todas las de perder! ¡Anton Griezmann! ¡Godín! Nada más está atento y evita que le marque Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la parcería contraria ¡Esa la suele meter Griezmann! ¡Gol, gol, gol, gol de los colchoneros! ¡Gol, gol, gol, gol de los colchoneros! ¡Qué golazo acaba de marcar Alex Hunter! Pero Paco recuerda que no es uno, que no son dos, que ya lleva tres Este chaval no tiene techo Manolo de momento se asegura llevarse el valor a casita Y ya te digo yo que... ¡Eso va para adentro! ¡Gol del Atlético de Madrid! La ventaja ya es muy contundente a favor del Atlético ¡Sí, Manolo! La diferencia entre los dos equipos ha sido brutal Están consiguiendo una ventaja contundente Aprovecha el espacio para... ¡Le pega hacia puerta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Y la pelota aún no ha salido, Manolo! ¡Pero a este tío qué le pasa! ¡Qué malo! ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Y dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha cogido la curva justa! ¡Eso es un gran gol ahora que lo veo repetido! ¡Me gusta más que antes! ¡Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte! ¡Este partido le ha concedido espacio! ¡Chuta puerta! ¡Qué parada del meta! ¡Muy buena parada! ¡El portero ha salvado al equipo! ¡La pone Gordo! ¡Costa la portería! ¡Coloca el balón al lado del banderín! ¡Qué buena pelota ha puesto Kokever del córner! ¡Despeja ese centro que podría generar peligro! ¡Hunter! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Atención que el pase es robado! ¡Y tira! ¡Qué reflejos tiene el socio! ¡El atacante lo tenía todo para marcar! ¡Pero ese es demasiado portero para él! ¡Hunter corre con el balón! ¡Madre mía! ¡Se sacará de córner! ¡Y despeja en streaming! ¡Lo veía dentro Manolo y creo que todo el público también! ¡Qué sangre fría! ¡Creo que va a enviar un centro al área! ¡Puede jugarla con sus compañeros! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con... ¡Muller dispara! ¡Golazo, golazo, 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 golazo... ¡Qué golazo! ¡Un tiro lleno de clase! ¡El portero estaba... ¡Encuentra espacio! ¡Mantra, mantra, 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 mantra! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! ¡Chutó verde su casa! ¡Tiró verde prácticamente fuera del campo! ¡Y marcó gol, 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 gol! ¡De kilómetros! Para echarse las manos a la cabeza Manolo. ¡Qué golazo! ¡Corre hacia la meta rival como una salada! ¡Ojo con ese tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso sí que es un gol con clase! ¡Chicharro de Alex Hunter! ¡Qué golazo del inglés! ¡Tiene toda la pinta de que este chaval va a dar mucho que hablar! ¡Ya lo está dando Manolo y parece que crece a pasos agigantados! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Avanzamiento y se acerca la portería rival! ¡Arma la pierre y dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Se las ha arreglado para marcar de manera increíble! ¡Un combinado letal de fuerza y precisión en ese remate! ¡Y el balón entra pegado a la base del palo izquierdo! ¡Están consiguiendo una ventaja! ¡Le ha concedido espacio! ¡Este tipo de jugador de Spiel se le da a Müller en zona peligrosa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! ¡Era imparable! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Y dispara! ¡Se dispone en acentrales de la esquina! ¡Se la va a jugar! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ensayan los saques de esquina! ¡Y eso tiene su recompensa, González! ¡Un córner impecable que acaba en gol! ¡Ya sé que todavía qué peligro tiene! ¡Gol del Atlético de Madrid! No se pierda en ese pase, amigos Porque en mi opinión ha sido medio gol Tienes toda la razón, Manolo El equipo ha movido muy bien el balón Y él ha dado el pase en el momento Puede aprovechar el espacio Chuta ¡Golazo! ¡Ha materializado! Vaya efecto que le ha metido a la pelota El gol es de una factura espléndida Digno de un artista del balón ¡Dios mío! El árbitro señala el final de la primera Acercándose con el balón Diferencia considerable al inicio de los segundos 45 minutos ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 Vaya golazo, Paco Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con qué ganas ha salido el tío Buen pase para el coque ¡Gol! 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 ¡Gol de Madrid! Madona, qué gol Y el Madona acaba en gol A pesar de que el jugador ha chutado En teoría con su pierna mala Es un futbolista con recursos ofensivos Y puede disparar con... Corre hacia la meta Busca la portería ¡Gol! 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 ¡Gol que ha conseguido! Creo que ha dejado a todo el mundo como ativo que ha abierto Y eso que no hemos visto la repetición Porque va a ganar a cámara lenta El marcador es cada vez más contundente Saque de banda para el Atlético de Madrid No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda El balón cambia de dueño Podría buscar un pase La podía dejar pasar ese balón Pasa el peligro de momento pero ojo Que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía Alex Hunter El balón rebota en un jugador Lo intenta ¡Gol! ¡Sí señor! Un gol de los que quitan al hipo Un disparo perfecto Y tanto Manolo, llevaba escrita la palabra gol en cuanto le pegó el zapatazo Por toda la escuadra Parece que haber marcado el primero, le ha dado confianza Recuerden que ya lleva dos ¡Qué peligro tiene cuando enganchan el balón y avanza con prueba suerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esos tiros rasos son difíciles de parar! Fíjate González porque ha sido un gol de muchísima calidad Es difícil ponerlo ahí donde la ha colocado Ha entrado por donde duele Rasita y junto al palo Avanzamiento y le acercala Intenta el disparo Mira, mira Paco Menudo jugadón que se ha marcado ¡Qué pena que no haya terminado el gol! Ha estado fantástico justo hasta el último momento El portero ya se veía batido, Manolo Pero no ha ajustado el tiro lo suficiente Eso va para adentro ¡Gol! 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 Ha sido pisar el césped y dejar su huella Ha marcado prácticamente nada más salir ¡Qué fenómeno! Ha estado muy hábil para batir al portero Mantuvo la sangre fría Esperó el último segundo Y en vez de meter un zambomazo La colocó ¡Gol! 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 Y Hunter lo manda al fondo de la red Están consiguiendo una ventaja contundente Hoy está en estado de gracia Todos sus pasos llegan a su destino Hunter arranca el botón ¡No consigue! ¡Vaya paradón Paco! Paradón, paradón, eh! Ahí ha hecho gana de sus increíbles reflejos Puede jugarla con sus compañeros ¡Gol! 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 ¡ ¡Puede pasar! ¡Le va a pegar! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Vaya golazo, Paco! Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego Encuentra espacio Todavía no ha pasado el peligro ¡Gol! 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 ¡Qué escándalo de partido! Ya lleva tres, Müller Y con esto Paco consigue un hat-trick Está demostrando que está en una forma sensacional cada vez que toca ¡Madre mía! Bueno, bueno, Paquito, casi no me lo creo Yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado, Paco ¡Qué poquito le ha faltado, Manolo! Aprovecha el espacio para quedar peligro ¡Restrasa la bola! ¡Gol! 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 Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo Paco ¡Gol! 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 Ha dado igual estar tan lejos Ha chutado con toda su convicción y ha batido al portero ¡Gol! 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 Mal que el árbitro va a pitar en cualquier momento el final del partido Porque no creo que piensen dejar de atacar Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho puede maquillar el resultado Avanzamiento y la cerca la portería al rival A ver cómo termina esto ¡Gol! 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 Marca el gol el suplente y el técnico debería tomar buena nota Yo creo que se merece jugar de titular Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro La cuenta de Opinion y claramente el alemán Müller como lo has visto hoy Hoy ha estado de 10 Ha marcado goles de todos los colores Y bueno, es que encima han ganado ¡Gol! 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 Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha. Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha, Lavi, en esta liga es difícil crear ocasiones de lucha en las liga y de en la liga. que este pibe está imparable y seguramente que querrá más goles ¡Epa! ¡Colo que le paró! ¡Y está! ¡Gol! ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! No hay duda que se levantó con el pie derecho Mario le pega el arco y la clava siempre No sé con qué pie se levantó pero realmente le pega con la derecha o le pegue con la izquierda va dentro ¡Disparo peligroso! ¡Alex Hunter! ¡Vaya bombazos que ha metido Mario! ¡Que le pegó desde el estacionamiento! ¡Vaya zapatazos que ha clavado Alex Hunter! Hay que tener mucha puntería y mucha habilidad para pegarle desde esa distancia y clavarlo ¡Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! Valor interceptado ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Ya dijo el Inia que esta pelota será para el Atlético de Madrid! ¡Muller en buena posición! ¡Impresionante lo da este arquero! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Ha tapado muy bien! ¡Ahí le queda el Tomasito Muller! ¡Gol! ¡Ha sido impresionante Tomas Muller con triplete! ¡Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? ¡Tres goles en un partido como para no ser la figura! ¡Figura indiscutible! ¡El hombre del partido! ¡Un gol que llega para confirmar que en la cancha... ¡Gol! ¡Hunter adentro! ¡Es gol colchonero! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Pegazo de pelotazo que clavó este chico Hunter Mario! ¡Nadie lo esperaba! Sí, la verdad que él se ha tenido confianza, se ha atrevido, apuntó, tiró y a festejar. Para tirarse los pelos de la cabeza Mario no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Y lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano, le va a pegar. ¡Vaya flor de pelota que le metieron a Gremas que va al arco! ¡Gol! ¡Así o más fácil, Marito! ¿Pensaba que está en la cafetería o qué? Creo que este va a ser el gol más fácil de subir. ¡Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo! ¡Javi Fuego! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Deja atrás a la defensa! ¡Se viene una buena oportunidad! ¡Atentos que se viene buena pelota! ¡Lo gritamos, lo gritamos! ¡Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol! ¡Imaginate si hubiera utilizado la buena! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! ¡Corta bien esa pelota! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha rebotado en el defensor y gol en propia puerta! ¡Mala pata! ¡De alguna manera el arquero hizo todo! ¡Le pegó un bombazo! ¡Gol! ¡A la Atlántica de Madrid! ¡A la Atlántica de Madrid! ¡Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo! ¡Fácil recuperación! ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Viene con ganas! ¡Esta es! ¡Formidable la Copa! ¡Viene con ganas! ¡A la Atlántica de Madrid! ¡Después de esto está la tabla del 1, Marito! ¡Muy fácil se la dejaron! ¡Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado! Se enredaron los del fondo Este es ¡Alexander! Esto es como decir Donde pone el ojo, pone la bala Miró, colocó Y gol, abajo y a la derecha Un gol que llega Para confirmar que en la cancha Solo hay un equipo Giganteca atajada Ya le indicó la jugada, acomoda la pelota El principito ¡Le va a pegar, le va a pegar! Y ahí le pega Pega la pelota que él defensa Llegó la bocha a la área y la rechazan Entra solo contra el arco Ese balón que queda en el muro del fondo Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Y está gol de la lente! La construcción, Mario, fue fantástica Lo dejaron solito contra el arquero Vaya arquitecto que tiene Este técnico dentro de la cancha ¡Vamos al entretiempo! ¡Vaya ventaja con la que se va! Y aquí de la publicidad Arranca el segundo tiempo ¿Irán a buscar más o se quedarán conformes? Bueno, arrancado de Hunter Solo le queda el arquero Lo han dejado solito Pero Camus no lo defina ¡Ahí está! ¡Oh, no lo pula! ¡Qué golazo! ¡Crabó Tomasito! Así define una jugada realizada Con la extrema ventaja Nada que hacer para el arquero Yo creo que este dos contra uno Salía perdiendo siempre Y solo queda el arquero Y de ahí le pegó ¡Ahí está gol! ¡Gol! La mandó a guardar desde el estacionamiento Nos ha sorprendido a todos Ha sido un zapato Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad ¡Al polo! ¡Le va a pegar! ¡Hunter! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué querés que te diga? Estaba muy cerquita Iba a ser el arquero ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prenda de volea! Es un gol para festejar Durante mucho tiempo Un gol que... Se escapa a la pelota Estaba enorme el arquero Banda el centro para abajo ¡Al exigente! ¡Gol! Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito A ver si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Felipe Luis Alex Hunter Y se metió por ahí Dispara ¡Palo! ¡Ahí es! ¡El balón caminó largo! ¡Vaya chanfla Que le metió la pelota! Una jugada Que no pudo tener Mejor premio Aprovechando muy bien El rebote Han encontrado un espacio En la defensa Y llegaron en el momento justo Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Era buena la intención Lo que estará pasándole Por la mente En este mano a mano El disparo de Müller ¡Gol! 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 Varios de esos goles Que son Más fácil Hacerlo Que errarlo Mirá eso Esa pelota Pegó en el travesaño Y se metió En este El arquero pensaba Que el travesaño Lo iba a salvar Y no A buscarle adentro Sí señor Pero el tiro había sido Tan bonito Que tenía que terminar De esta manera Travesaño Y adentro Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Ahora que tiene Más claro Ahí está el disparo ¡Gol! ¡Gol! Le mandó al fondo El gol solchonero Gol de la Atlética De Madrid Desde donde le ha pegado Hunter Por favor No sé cuántos metros Había al arco Pero Que esa pataza Se metió Vaya manera De pegarle a la pelota Desde tan lejos Además Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Javi Fuego Estirándose A todo Lo que da La pelota Desde el arquero Tomás Mowler Abandonando Todo Para ir Por el balón Pase elevado Para Hunter Ahí va Le pega Esto es lo que Una tribuna Puede lograr Cuando se pone A la espalda De sus jugadores Que goloso El clavado Se tuvo confianza Y le pegó De afuera del área Golazo Que pedazo De gol Mario Hay que practicarlo Para pegarle También Y le cae Otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Gente Gol Lo perdonen Este ha sido Un pedazo De gol Y eso Que el arquero Se había quedado Cinco minutos Antes Estos son los Zapatazos Que nos gusta Berberito Veamos de nuevo El gol Que acaban De convertir Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo En 20 minutos Se termina Todo Hunter No pasa nada La pelota Se va No está para nada Continto Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá Donde salió Se le va Una gran ocasión El técnico Le dijo al jugador Yo te bajo el pulgar Hoy no estudia El banco Es una pena Fernando Porque esto afecta Realmente Anímicamente El jugador Pero bueno Quien no ha tenido Un mal día Gaby Hunter Tiene una gran oportunidad Y ahí va Al centero Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Epa Buen disparo Buen disparo De la práctica De Madrid Le ha pegado Mario Con la de palo Y a veces Los milagros Se dan también En el fútbol Y le cae Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Y se metió Por ahí Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Y siguen dejando Muller Que busca una Gol Toma Muller Señora Que bien Que le pega Con cuanta calidad Que belleza Le dan al fútbol A esta clase de goles Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Disparo peligroso Ahí está Es un golazo Por ahí Marcarlo Formidable Le ha pegado Desde otro planeta Es un verdadero bombazo Le ha pegado Con tanta colocación Como potencia Esa pelota Era tanta La distancia Que era imposible Que la metiera Entre los tres palos Y sin embargo Fue adentro Para tirarse Los pelos De la cabeza Mario No le puede Tejar tanto espacio Para que le pegue Hacia el arco Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Seis minutos más Y nos cuentan Cuanto le suma El árbitro Valor interceptado Han completado La jugada Es gol Y esta pelota Que se va Gol 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 La mandó a guardar Desde el estacionamiento Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo en el bolso Y si antes había Ventaja entre ellos Ahora se amplía Ya estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo Un equipo En el terreno De juego Ahí va Hunter Avanzando con la chimbomba Pegó en el poste Y lo pueden festejar Con el arquero Vencido El palo Era el último recurso Para salvar este equipo Y no jugó Por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro Había sido impresionante Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Pierden la posición De la pelota Se está escapando Y tan cerca De conseguir Una enorme obra De arte Se le acaba De escapar La posibilidad Del gol Buen arrancado De Hunter Gol Que acaban de clavar Vaya manera De sorprender Que mejor manera De terminar un partido Con un golazo Veamos otra vez Ese gol Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo Un equipo En el terreno De juego Ha estado Sensacional El arquero Se viene La ejecución Del córner Y así patea Podéis creerlo Mario Que bien Que lo hizo El defensa Creí Fernando Que ibas a cantar El gol Se viene El bombazo Gol El Atlántico De Madrid Y ahí cae el gol Mario Como para hacer La alegría Mayor Pero que tenga Un poco de respeto Con el rival Ya le cayeron Varios Sí Era la guindita Que le faltaba Al postre Este gol Tampoco Va sin Y ahí está El partido Termina Se quedan Con el título Miren el festejo Aplauden A la tribuna Se le están Agradeciendo A unos aficionados Que también Se volcaron Para poder Conseguir Este título Formidable El trabajo Colectivo De estos jugadores Que hoy Lo festejan Junto a sus Aficionados Enorme Lo que han hecho Ahí están Los jugadores A punto De subir Ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado A otro Esta afición Expectante Por ver Como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto Ha luchado Por quedarse Con este Gigantesco Premio Se alza La expectativa Se levanta El trofeo Ahí los tienen Campeones Ahí están los jugadores Mostrando el trofeo A la tribuna Y que también Los hinchas Forman parte De este éxito Se han convertido En ese jugador Que necesitaron En momentos fundamentales Del trayecto Hasta este Gran festejo Los hinchas Empujaban Cuando más Lo necesitaban Y los jugadores Ahí están Presentándoles También El éxito A quienes han Trabajado Por él Hay clubes Tan grandes Que solo Cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Sí señor Este equipo Ha ganado La copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen Que quedará Grabada En la historia De aquella publicidad Del mono Burgos Nuestra afición Hoy entrenaremos Más Entrenen Como si fuera Un partido De verdad Duro 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 Forza 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 Dejen el alma Durante el partido Dejen el alma Dejen el alma Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! 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 Andiamo!